¡Largaron el premio Flamboyant! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 3, pequeña la ventaja sobre el 4, que lo empareja y lo supera, dos cuerpos y medio, el número 15, la cabeza cierra la marcha, el número 1, descontado en los primeros metros, el 4 por fuera, ahora con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, que lo hace abriu a las tablas, este precede por dos cuerpos y medio del 5, un cuerpo, continúa cerrando la marcha del número 1, van a pasar por la demarcación, ahora de los mil metros invariantes, el 4 marcando el camino con cuerpo de ventaja sobre el 3, que vuelve a la carga en busca del puntero, también se arrima el 5 y por dentro, gana terreno y cerrando la marcha el número 1, en los 900, el 4 mantiene ahora tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 3, que sale a buscarlo, a cuerpo y medio y abierto lo hace el número 5, a un cuerpo y abriu a las tablas, el 1 que continúa cerrando la marcha, en los 700 casi mitad de codo, el 4 pequeña ventaja sobre el 3, que lo viene emparejando, a dos cuerpos y medio queda el número 5, un cuerpo por dentro, el 1 que continúa cerrando la marcha, los competidores de esta segunda carrera se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, el 3 por fuera, pequeña la ventaja sobre el 4, a 4 largos queda el número 1, más atrás lo hace 5, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, el 3 empieza a estirar, ventajas al 4, al 1 y al 5, 150 metros para el disco, el número 3 se torna inalcanzable, gritala Diego, gritala que ganó el don Valentino, el 3, varios cuerpos de ventaja, sobre el 4, el 1, el 5 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.